Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos para una tercera temporada del Ritual Podcast después del arranque trepidante con muchas sorpresas, empezando por la del jueves pasado por la noche. Un arranque muy bueno que tuvo la NFL, muy emocionante. Y para hacer todo el análisis de esta semana uno, tenemos a Pablo de Rubens y Lalo Ruiz en forma de teléfono celular. Mi querido Pablo de Rubens, ¿cómo estás, hermano? En su versión telefónica. ¿Qué tal, mi querido Gabo? Pues feliz de la vida. La verdad es que quiero llorar. No sé cómo expresar mi emoción, mi felicidad de que por fin tenemos de regreso a nuestra NFL. Se espera que sea una gran campaña. La verdad es que los detalles que se mostraron en la semana número uno nos dan para analizar bastante, nos dan para buscar distintas aristas y ya lo vamos a estar desmenuzando a lo largo de esta primera edición. La verdad es que se extrañó mucho. Te extrañé, mi querido Gabo, te extrañé, mi querido Lalo, pero ya estamos aquí de retache para hablar de lo que más nos gusta. Mi querido Lalo, ¿cómo andas, hermano? Muy bien, igual de ácido que siempre. Un placer saludar a todos ustedes. Vaya sorpresotas, quinielas que se caen, para el leyes que se destruyen, la NFL es extraordinaria. Para todos aquellos que dicen que hay un guión, el que lo escribe está demente porque hay resultados fantásticos. Y si tengo forma telefónica el día de hoy, porque mañana se presenta de forma oficial, el teléfono de la manzana 15. ¿Se puede saber dónde andas? ¿Cuáles son tus menesteres? ¿Por qué no andas por acá? Eh, voy regresando de un periodo de vacaciones. Ah, muy bien, merecidas. Y regresando a la Ciudad de México, me recibió un tráfico monumental, extraordinario, exquisito, para que no olvide cómo es la CDMX. Por si nos extrañaste, hermano. Oigan, antes de empezar con el análisis, ¿alguno de ustedes le puso en el Survivor a los Chiefs? Fíjate que no, si lo puse en la quiniela, no lo puse en el Survivor. No, los Chiefs hay que guardarlos más adelante, es parte de la estrategia, pero fue una de las grandes... Por lo menos arrancamos ya con sorpresas desde el primer día, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar con un tema que también fue de los más hablados este domingo, la victoria apabullante del conjunto de los 49ers sobre los Steelers. Ay, tenemos años haciendo esta pregunta que nos pone aquí la producción. Los 49ers son de verdad, quizá... Lo que sí es que tal vez Brock Purdy sí es tan bueno como algunos esperaban. Puede ser. Yo pienso que esa es la apuesta más importante y más interesante que tiene Kyle Shanahan esta temporada. A ver, los 49ers llevan tres temporadas construyendo una base de futbolistas que pueden conseguir el Super Bowl. El gran problema es que se han enfrentado a ciertos problemas y obviamente se han topado con parer ya en instancias finales. Pero lo cierto es que línea por línea los 49ers son de los equipos más ambiciosos de la campaña. Para mí, favoritos a llegar al Super Bowl este año, por lo menos por parte de la conferencia nacional. Línea por línea, como bien lo decíamos, están fortificados. Lo de Brock Purdy me parece súper interesante, sobre todo después del riesgo de Troy Lance, de haberlo cortado, después de haber intercambiado, soltado también a Jimmy Garoppolo y tratar de apostar por pocos partidos que Purdy funcionó el año pasado. La verdad es que fue un gran volado, fue una gran apuesta al final del día. Nosotros no estamos en el día a día, no vemos los entrenamientos, pero parece ser que llenó el ojo de los coaches y por eso Purdy es hoy por el que ejecuta ahora. Si también estás rodeado por un Christian McCaffrey, por un Divo Samuel, ahora un Brandon Ayuk que brilló el fin de semana y tienes un George Kittle como ala cerrada, tienes una defensiva súper capaz, con el defensivo mejor pagado de toda la historia del NFL, me parece que hoy por hoy San Francisco claro que es favorito. Creo que Lalo, San Francisco, eso es lo que tiene. Tiene un equipo tan completo, tiene un músculo que llena el ojo en todas las líneas y en todas las posiciones y eso evidentemente hace que no necesites quizá de un coreback tan estelar como puede ser un Justin Herbert, un Aaron Rodgers, etc. Sí y no. A ver, ¿por qué? Hicieron una apuesta por un coreback que terminan cambiando a Dallas. Hicieron unos trueques que empeñaron su futuro. Tienen un roster que está plagado de multimillonarios y un tope salarial que será un tema muy preocupante las próximas temporadas. Partiendo de ese escenario, es ahora o nunca para San Francisco. Se enfrentaron a los acereros de Pittsburgh, los acereros que constantemente estaban presionando a Block Party y durante muchas jugadas vimos la movilidad que tiene este extraordinario jugador cuando está sano. Hay que recordar que modificaron reglas para esta temporada, una de ellas se llama Block Party Rule, que significa que tú puedes tener tres corebacks en el roster activos y que ocupen lugar, evitando la hecatombe de la temporada anterior donde Caim frente a Filadelfia. La demostración fue extraordinaria, anotaban, anotaban, anotaban durante los primeros y segundos cuartos. La cosa es que, a ver, hablaba Pablo acerca de George Kittle. George Kittle solamente tuvo tres excepciones para 19 yardas. Lo que fue extraordinario fue un acarreo para touchdown de Christian McAfee que termina con 22 toques de balón. 22 con 152 yardas es claro cómo va a jugar San Francisco. Y la otra, que es un fenómeno llamado Brandon Ayuk, con 129 yardas en solo ocho recepciones. Eso es lo que torna interesante, pero San Francisco tiene un problemón. San Francisco, si este año no gana el Super Bowl, San Francisco tendrá una época de sequía a la vuelta de la esquina. San Francisco es ahora con... Sí, sí, ahora también vámonos calmos. O sea, tampoco es que los Steelers sean un nodal realmente importante para medir el nivel competitivo de San Francisco. Los Steelers van a seguir sufriendo este año. Se esperaba que mejoraran mucho, pero ciertamente las firmas que hicieron este año, las contrataciones obviamente en el draft, tal vez no van a ser de impacto inmediato. Están buscando a mediano o largo plazo. Y Kenny Pickett, que evidentemente no es hoy por hoy un coreback franquicia, ni mucho menos pienso que pueda ser un coreback en el cual se puede estructurar un proyecto a largo plazo. Bien, vámonos con el siguiente tema, que es... ¿Qué pasó con dos corebacks que estaban para ganar el partido de la primera semana y ninguno de los dos lo logró? Bueno, empezamos con Patrick Mahomes, porque fue el coreback del pasado jueves por la noche. Claramente los Chiefs sabían que iban a estar escasos de personal con la lesión de Travis Kelsey. Y eso se demostró con que los siete primeros pases de Patrick Mahomes fueron a siete receptores distintos. Y al final las esperanzas estaban en que Cadario Stoney o Sky Moore pudieran hacer algo y ninguno de los dos tuvo una buena noche. Fue todo lo contrario. ¿Qué pasó en este partido? Porque Patrick Mahomes, a mi opinión, hizo su charla. No, no. Y a lo que nos tiene acostumbrados. Ahora, me parece que aquí tenemos que recordar que este es un trabajo en equipo y es un deporte de conjunto. Y a pesar de que el coreback tal vez es la posición más importante, más determinante dentro del emparrillado, hay que cobijarlo de buenos elementos, ¿no? Hoy por hoy Mahomes requiere, y creo que demostró claramente que requiere de un socio, y ese socio es Travis Kelsey. Al tenerlo de baja en la ofensiva, de repente repartir hacia todos lados es muy productivo, ¿no? Lo hemos visto por momentos con grandes corebacks, ¿no? Incluso Drew Brees era el genio de poder sacar agua de las piedras a cualquier receptor. Tom Brady en algún momento también. Pero este caso de Patrick Mahomes, me parece que sin un socio de esta índole te va a ganar partidos, pero no va a llegar al encuentro definitivo. O sea, estos equipos que no tienen grandes figuras no logran usualmente consolidarse. Entonces, algunas bajas, el tema de Creed Jones, ¿no? Que hoy por hoy es el coreback de la defensa, que también tiene que brillar mucho y que tiene que ser un elemento que domine. Pero me parece que los Chiefs de Kansas City van a mejorar, pero tampoco pienso que vaya a ser un equipo aplanador y espectacular. Y de hecho, lo vimos en el Super Bowl. Iba perdiendo gran parte del encuentro, y gracias al talento de Mahomes y de estas cosas maravillosas que te saca de repente de partidos distintos, logra conseguir los resultados. Pero va a ser un año de mucha batalla para el conjunto de Andy Reid, ¿eh? Lalo, parece que los Chiefs están volviendo dependientes de hombres específicos que si no están, igual y el equipo no funciona al 100%. Sí, hay rotación en el roster, hay movimientos que... Es la semana 1, hay que tener eso presente. Semana 1. Tú preocúpate cuando no funciona en la semana 10, semana 11. Ahí sí se enciende la alarma. El partido terminó a 21-20 con un Detroit que nunca deja de pelear. Y eso es que hay que hacerlo notar. Nunca dejaron de pelear. A la posta le sale esa apuesta. Detroit va a ser un equipo que será incómodo para muchos. Pero si tú te fijas en los números de Patrick Mahomes y la cantidad de pases que le tiraron, porque esta ofensiva sigue siendo 100% aérea, lanzó 39 veces, completó 21. Si lo ves así, dices, un partido malo de Mahomes. No, no fue malo. La cosa es que le tiraron. Le tiraron los pases para poder conseguir los primeros y 10 que la posta lo mantuvieran peleando. Termina con 226 yardas, una intercepción que no es su culpa, pero se la cargan a él en la estadística. 226 yardas, un partido decente para una superestrella. El problema fue la cantidad de pases tirados. Habrá que mejorar mucho a lo largo del camino. Tendrá que, sobre todo, tener ritmo esta ofensiva. Ritmo que le faltó a otras tantas. Kansas City, el problema es que le tiraron pases a Mahomes. De ahí en fuera se ve una aplanadura para los jefes de Kansas City esta temporada. Bueno, y el otro coreback es Joe Burrow, quizá que sí tiene un poco más de responsabilidad en la derrota de los Bengals. Un juego que representó el punto más bajo de Joe Burrow como visitante, completando solo 14 de 31 pases para 82 yardas y liderando una ofensiva que totalizó tan solo 142 yardas. ¿Cómo viste tú, Pablo, a Joe Burrow en este partido? A mí me parece que hay que darle un reconocimiento a los Browns, ¿no? Sacar un resultado contra los Bengals de esta índole y limitarlos a tres puntos. Cuando está el último año, los últimos dos años han sido de las oficinas más explosivas y dinámicas de la NFL. La verdad es que habla de que los Browns vienen a pelear de buena manera y, curiosamente, tal vez no es de Sean Watson el elemento más importante, sino la defensa. Lo de Joe Burrow, a mí me parece que tiene cierta lógica, ¿no? Mucha gente minimizó mucho el tema de la lesión que tuvo ahora en el training camp previo a arrancar la temporada y, para mí, va a ser un tema determinante porque no está al 100% de la rodilla. Se desconoce todavía, no se ha dado un parte médico específico de cuál es la magnitud de esta lesión que tuvo Joe Burrow. Pero, de repente, cuando le tocaba salir del emparrillado, se le veía justamente en la banca, en el sideline, calentando, haciendo ejercicios con ligas, constantemente en la rodilla. No está hoy por hoy al 100 y se ve también en el temple y la manera de tomar decisiones. No se siente seguro al 100% de Joe Burrow. Me parece que va a tener que ver y va a tener que pasar mucho por su salud, pero claro que hay elementos para pensar que Cincinnati puede mejorar muchísimo, como lo dice Lalo en semana número uno. Tampoco pienso que hay que tirar las naves o quemar las naves, pero sí va a ser un tema a considerar porque es otro de estos equipos que dependen. A ver, obviamente el coreback es muy importante, pero dependen un 90% de su ejecución, 80% de su coreback. Y si no está al 100%, el equipo no va a caminar. Lalo, ¿pero le quita puntos esta derrota a los Bengals en sus aspiraciones a llegar al Super Bowl? No estoy seguro que vayan a llegar al Super Bowl. Sí estoy seguro que van a estar en post-temporada, eso es lo que lo firmó hoy. Y Pablo tocó el punto sobre él ahí. Joe Burrow, expectativa contra realidad. Llegaba con la expectativa de ser el jugador más caro en la historia dentro de este deporte, como seguirán siendo los corebacks que vengan a futuro. Llegaba con ese preámbulo, pero esa lesión es fundamental para el rendimiento que tuvo la ofensiva, inclusive con Jamar Chase. ¿Qué es lo que pasa? Tiene el peor rendimiento dentro de la NFL. Joe Burrow en este primer partido, y sobre todo la primera mitad es para el olvido. 36 yardas de Joe Burrow en la primera mitad. Es algo que tú consigues en una serie ofensiva. Ya lo decías tú, termina con 14 pases completos, 82 yardas. Pero lo de Joe Burrow es de llamar la atención, y sobre todo para el gerente general y para el entrenador en jefe. ¿Qué hacer? Recuperarlo y tenerlo a punto para la semana 4 o 5, llevarlo poco a poco y darle minutos para que tenga ritmo. Esa es una apuesta que tendrán que hacer los Bengals, y deberán tener muchísimo cuidado. Joe Burrow sabemos lo que puede hacer. Es el único que le puede hacer contraparte a Mahomes en un talento cara a cara, teta a teta. Hay que llevarlo con mucha mesura. A pesar de la derrota, tampoco minimicemos, como también lo decía Pablo, pocas veces voy a darle tanta la razón a Pablo. Estamos arrancando el año, se vale. Es correcto, es correcto. ¿Por qué? A ver, lo de Cleveland, lo de los Browns, es extraordinario. Ustedes vean históricamente, semanas 1, arranques de temporada. De los Browns, históricamente un equipo perdedor. Arrancaban con derrota. Últimas 3 temporadas, independientemente de todos los cambios, si está Baker, si no está Baker, los problemas alrededor, la grilla, etc. Arrancan con victoria. Los Browns es otro equipo que nominalmente, por talento, tienen que estar en post temporada. Llegarán, no lo creo. Pero el talento lo tienen. Y su línea defensiva es una monstruosidad. Así que esa es la razón primordial por la que vemos ese resultado de 24 a 3 de los Bengals frente a los Browns. Sí, el tema es que ahora tiene un nuevo coordinador defensivo que es Jim Schwartz. Y vaya que se notó ese cambio en la actitud de los jugadores y también en la estrategia de esa defensa. Vámonos con el último tema de las 3 de la semana, que es precisamente el de los Dallas Cowboys. Y una pregunta que nos hacemos cada año, si los Dallas Cowboys son esos años y son de Super Bowl, si van a llegar muy lejos. La realidad es que el año pasado fueron el equipo que más pérdidas de balón ocasionaron. Y este año comenzaron en la semana 1 de la NFL, justo en donde dejaron las cosas. Ocasionó también muchísimas pérdidas de balón. Pero ahí la incógnita será qué tanto puede responder a ese esfuerzo la ofensiva que ayer ni siquiera la pudimos ver. Sí, sí. O sea, lo cierto es que las cosas han ido trascendiendo de manera positiva. Pero yo le diría a los fanáticos de Dallas, esta ya la vivieron, muchachos. A ver, no lo voy a minimizar, ¿no? Pero verdaderamente el fanático de Dallas sabe de lo que estoy hablando. O sea, de repente los hacen emocionarse, pensar en cosas trascendentales y de repente se empiezan a caer de manera trepidante. Me parece que lo de Dallas hay que mantenerlo poco a poco, paso a paso, partido a partido, ser mesurados al respecto. Pero sí, lo que pasó el día de ayer me parece que sí fue un hack en la Matrix. O sea, es muy extraño, es muy raro que en semana número 1 de repente haya un resultado de 40-0 en un partido. Sobre todo con unos Giants que son competitivos y que el año pasado también sorprendieron. Tienen una defensiva bastante potente, pero cuando mentalmente te caes, simplemente no hay manera de salir de este hoyo y de este atolladero. Así pasó justamente con Daniel Jones y por eso terminaron por caer. Ahora, la defensiva de Dallas Cowboys para mí es lo mejor que tienen hoy por hoy, ¿no? Este grupo de linebackers con Micah Parsons y con Leighton Vanderich que han empezado a consolidarse cada vez más. Un perímetro que está dirigido por Diggs, ¿no? Y un equipo frontal defensivo que la verdad es que ocasiona muchos estragos a la ofensiva rival. La línea ofensiva de los Gigantes me parece que está para olvidarse el día de mañana. Verdaderamente es una de las peores de toda la liga. Pero yo me lo voy a llevar con calma y yo le diría lo mismo a los fanáticos de los vaqueros de Dallas. No se vuelvan locos, esta ya la vieron. Pero bueno, a disfrutar un poquito de este triunfo, sobre todo porque es divisional y porque vale bastante. Lalo, ¿tú qué dices? ¿Es el año de los Cowboys? No, y ahí va de por qué. Bien, entiendo la euforia. La euforia de este 40-0 crea muchas expectativas, sobre todo haciendo comparativa, que eso te dan los números históricamente. Cuando tú comparas una demostración ofensiva tan aplastante que involucre específicamente a Dallas, te da para pensar en Super Bowl. Porque la última vez que ganaron 38-0, los Colts eran de Baltimore y fue en el 78. Ganaron 38-0. Y después de eso, vienen las comparativas. Cuando es dominante la defensiva de Dallas, ¿dónde termina? Tres veces fueron dominantes, no como este 40-0 ni el 38-0. Ofensivas mucho más balanceadas terminaron con el título de Super Bowl como campeones. Por eso viene la euforia. La bronca es que no puedes depender 100% de tu defensiva, a pesar de que existe esa frase ya hecha de las defensivas ganas campeonatos. Sí, está bien. Eso está bien. No digo que no. Pero ojo con esta ofensiva. ¿Cuál fue la clave en este partido? 23 jugadas de 36 ejercieron presión. Y de esa presión fueron 8 jugadores distintos los que llegaron. ¿Qué te da eso como resultado o cómo se debe leer? Lo frágil y poroso de la línea ofensiva de los gigantes. Que llegaba Daniel Jones con un sueldo multimillonario como la promesa y el mesías para sacar a los Giants. Y es un coreback bastante bueno. No es superestrella y necesita ayuda de sus compañeros. No es un Patrick Mahomes, no es un Joe Borrow, no es un Tom Brady, no es un Aaron... O sea, de plano, aguas. Sean mesurados. ¿Van a llegar a Super Bowl? No. ¿Van a llegar a Wild Card? Sí. ¿Van a acabar como campeones del este de la nacional? No. Pero ustedes pueden estar peleando y pueden... Sí. Y sobre todo, ahorita tocaremos el tema de las aulas de Filadelfia. Le pesó muchísimo a Sirianni sentar a su primer equipo y se vio muy lento. Se vio fuera de ritmo esa ofensiva de Filadelfia. La única gran diferencia, al igual que con los vaqueros, es que la defensiva de Filadelfia es otro monstruo dentro del este de la nacional. Es de Super Bowl. Es de Super Bowl, definitivamente. Rápido con paréntesis. Me gustó la adición de Brandon Cooks al equipo y la carga de trabajo que le dieron a Tony Pollard. Funcionaron muy bien, la verdad. Y a mí me gustó que Daniel Jones se quedara en el campo a pesar de ir perdiendo por tal cantidad de puntos. Me parece que eso es también... Es dignidad, ¿no? Es dignidad. Ah, bueno, pero es... No te vas a esconder ahí a la banca. Pero en cada jugada corría el riesgo de lesionarse. Sí, sí, sí. Pero pues tantita madre, dirían por ahí, ¿no? La neta. Bien. Vámonos a la siguiente sección. Esto es de responder sí o no. ¿Solo sí o no? Sí o no. Sí o no concreto, Eduardo. Sí o no concreto y muy brevemente puedes dar un análisis de 10 segundos. Así se puede. A ver si lo consigues. A ver si nos abren la ventana. A ver, ¿de qué va la pregunta? Venga, espérate, ya perdí las preguntas. Aquí están. ¿Sí o no? Pablo de Rubens, empezamos contigo. Los Ravens van a extrañar a J.K. Dobbins. Los Ravens no van a extrañar a J.K. Dobbins. Me parece que los Ravens de Baltimore tienen a dos grandes corredores como lo son Gus Edwards, que puede heredar bastante bien la carga de trabajo. Y Gil, que se destapó con dos touchdowns, digamos, en este fin de semana. Me parece que con lo que te aporta Lamar Jackson en tema de acarreo de balón y de yardas terrestres, más sumando obviamente estos dos y pensando todavía que hay agentes libres que no tienen chamba, por ejemplo, Karim Hunt, me parece que no lo van a extrañar tanto como pareciera, aunque Dobbins estaba destinado a ser un gran corredor. Tiempo, tiempo. ¿La Letters, Ruiz, los Ravens van a extrañar a J.K. Dobbins? No. ¿La razón por qué? Hay que recordar rápidamente que tiene un nuevo coordinador ofensivo, tienen que acostumbrarse a ese sistema de juego, no, no lo van a extrañar. Ok, yo creo que sí lo van a extrañar. Me parece que el punto débil de estos Ravens es justo el tema de los corredores. La segunda es, ¿Brady debería ser una excepción del Salón de la Fama, como lo fue con los Patriotas? Es decir, saltarse los cinco años que necesita después de retirarse para entrar al Salón de la Fama. No, 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 y no. Hay reglas, hay que seguirlo, es un periodo y se llama tradición. Nadie está por encima. Yo estoy con Lalo Ruiz. No, ¿cuál es la prisa? O sea, ¿por qué querríamos ya meterlo automáticamente? Va a llegar. O sea, es un hecho, el señor lo tiene asegurado. ¿Cuál es la prisa de hacerlo mañana? Igual le pasa algo de que hacen esta comadera. Perdón, pero hay reglas y se respetan para todos más allá que se hace el mejor de todos los tiempos. Estoy de acuerdo con ustedes. La tercera es, ¿Tua y Miami pueden ganar el título divisional? Pues depende si se mantiene sano o no. O sea, puedo decirte sí, puedo decirte no. Si se mantiene al 100%, sí. Si no se mantiene sano, no, definitivamente. El resultado o gran parte de lo que sea así, que termine por ser éxito esta temporada para Miami, va a pasar por las manos del coreback. ¿Lalo? No, y no depende solamente de Tua. Depende del estado de salud y cómo puedan manejar a Tariq Hill. Vimos llamadas en estas series ofensivas de Miami, donde normalmente lanzan a jugadores más corpulentos, más altos, están explotando la velocidad de Tariq Hill. Es fundamental que Tua esté sano, pero aún lo es más que Tariq Hill esté sano. Bueno, vámonos con la última de estas de sí o no. Jordan Love es el relevo ideal de Aaron Rodgers. No. ¿Por qué no, Ralo Ruiz? No hay nadie como Aaron Rodgers. No, pero es el relevo ideal. Y lo mismo se decía con Favre. No estamos diciendo, ¿es el suplente de Aaron Rodgers o es lo mismo? No, ¿es el relevo ideal de Aaron Rodgers? Después de tantos años aprendiendo de Aaron Rodgers, a mí me parece que sí. ¿Quién más? Bueno, era mi respuesta. No y denle tiempo. Estos están adelantándose muchísimo. Me refiero a aficionados. Denle calma. La presión a la que lo están sometiendo, comparándolo con un hombre que se tardó y aprendió de uno de los mejores que se llama Brett Favre, es complicadísimo. Es talentoso, sin duda. Denle tiempo. Arroz que se cose antes de tiempo. Se bate. Punto. Ok. Dice el interesante. Según dice Lalo Ruiz. No, y yo estoy de acuerdo. Me parece que ya lo estamos poniendo en un estatus demasiado alto. Yo lo quiero ver más juegos. Quiero verlo ante sinodales importantes. No solamente con los divisionales ante Chicago. Estás ninguno. No, no, perdón. A ver, ¿me vas a decir que no? Gabriel Martínez, háblame del récord de las últimas temporadas de tu equipo. No te puedo decir que no, está bien. Ok, entonces ahí estamos. Bien. Vamos con un breve análisis de lo que será el juego de este lunes por la noche. Los Bills se enfrentan a los Jets. Allen ahora se encuentra en su sexta temporada. Se ha consolidado ya como uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Pero no ha jugado en su mejor nivel en contra de los Jets. Con ocho touchdowns, siete intercepciones. Y ha sido capturado diecinueve veces en nueve partidos en contra. El equipo que ahora comanda el que era de Green Bay. Aaron Rodgers como mariscal de campo de estos Jets. ¿Qué opinas de este partido, mi querido Pablo? A mí me gusta lo que vamos a ver ahora toda la temporada en la división esta de la conferencia americana. Durante muchos años fue una de las divisiones más flojas de toda la NFL cuando los Patriotas dominaron durante estas décadas, digamos, el deporte de las tacleadas. Pero al día de hoy, la adición de Aaron Rodgers, el poder fortificar a un equipo que históricamente, ¿no? Desde Joe Namath realmente no figura y realmente no ha demostrado grandes cosas. Pero creo que hay una mística bien interesante, ¿no? El haber elegido a los Jets como parte de este reality show Hard Knocks me parece muy interesante también porque ha crecido la expectativa. El poder ver el día a día, ver cómo trabaja Aaron Rodgers. A ver, mientras mantengas mentalmente a Rodgers donde tiene que estar, me parece que va a haber grandes posibilidades. El problema es que de repente se le bota la canica. De repente empieza a tener detalles en contra del mismo equipo. Psicodélicos. Eso es lo de menos, evidentemente. Que el señor haga lo que quiera con su vida cuando esté fuera del emparrillado. Pero dentro tiene que mostrar este liderazgo y tiene que demostrar que es un coreback que todavía puede conseguir algún otro Super Bowl. Entonces, creo que estos duelos divisionales que antes eran intrascendentes, ahora se han vuelto muy interesantes y con mucha mayor expectativa. Entonces, claro que me gusta muchísimo lo que podemos ver. Y frente a un equipo como los Bills, que ya también están ahora o nunca para tratar de llegar a un Super Bowl. Porque de verdad se han topado con Pared durante varios años y tienen el roster, tienen el talento, ¿no? Y tendrán que consolidarlo en algún momento. Así es que yo tengo grandes y altas expectativas para el duelo del día de hoy. Mi querido Lalo, ¿cómo ves este partido del conjunto de los Bills ante una defensiva muy cargada, muy reforzada, con talento y profundidad de alto nivel? El equipo de Robert Salah emociona por las adiciones en la temporada baja. Eso sin duda. Hay mucha expectativa alrededor de ese equipo. Y sobre todo porque tienen un rango de tiempo finito, que son dos años máximo. Honestamente, yo doy como favorito a los Bills de Búfalo, a pesar de que sea visita en el MetLife Stadium. Vimos la visita el día de ayer y lo que pasó con esa lluvia. Pero, en fin, ¿qué pasa con los Bills? Los Bills, honestamente, es otro equipo parecido a San Francisco. Es ahora, o el tope salarial, les va a pasar factura. Vienen de 3 de victoria la temporada pasada. Vienen de 3 veces ser campeones consecutivos del este de la americana. Es el séptimo año de Sean McThermour y de Brandon Bean. Brandon Bean es el genio y cerebro que organizó a estos Bills, que es el gerente general. La bronca son los contratos y el tope salarial. Si no este año no ganan el Super Bowl, todos los adicionales de los Bills, les tengo una fea noticia. Se va a haber un periodo de sequía espantoso. Eso decíamos de los Reyes también en su momento. No, no, bueno, pero es que si no es Josh Allen, ¿no? Después de Jim Kelly, la verdad es que... Lo único que mantiene, por lo que se puede emocionar, es por su coreback. De alguien fuera, el roster está por encima de los 30 años. Bueno, y Stephon Diggs, ¿no? De los mejores receptores de la liga. Por encima de los 30 años. Y ya que tocan el tema de Stephon Diggs. Stephon Diggs estaba con los Vikings. Los Vikings eran contendientes, tenían una ofensiva bastante buena y una defensiva extraordinaria. Los vikingos jamás ganaron Super Bowl. Entonces, podría repetirse esa historia. Bien, pues vámonos para cerrar este podcast con los pronósticos de la semana 2 de la NFL. Empezando por el partido de los jueves por la noche. Eagles en contra de los Vikings. Me parece que tienen que ganar los... No hay análisis. Eagles de Filadelfia, ¿ahí está? ¿Ahí está? Venga, Lalito. Filadelfia. Filadelfia. Venga, yo voy con Filadelfia también. Bengals en contra de los Ravens. Uy. Me quedo con los Ravens. ¿Lado? Seahawks. Bengals. Yo voy con los Bengals. Vámonos con el... Ya estamos en los partidos del domingo. Leones de Detroit en contra de Seattle. Seahawks. Lo que vimos de Russell Wilson durante el primer medio, vimos la mejor versión de Russell Wilson en su prime. Tuvieron errores, ¿cierto? Todos los equipos tienen errores, pero de verdad, todos aquellos que siguen a Seattle, ténganles muchísima, muchísima presencia. Y ahora con este nuevo entrenador, madre mía lo que viene. Ahora, ¿te refieres a Gino Smith? ¿No, Lalo Ruiz? A Gino Smith. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Ahí está el análisis. Muy bien. Bien. Yo también voy con Detroit. Me encantó que ganaran en Kansas. Los Colts en contra de los Texans. Colts. Texans. Sigo pensando que CJ Stroud le falta todavía consolidarse. Se va a tardar unos cuantos duelos. Richardson muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad es que sí. Creo que tiene grandes posibilidades. Así es que no le auguro mucho a los Texans tampoco esta temporada. ¿Lalo? Yo voy con Texans. Soy terco. Está bien. Se va en el rompequimielas. Bucaneers en contra de los Beers. Ah, ¿qué tal el Baker Mayfield, eh? La neta es que me voy a quedar con los Bucaneros de Tampa Bay. Lo siento mucho por Justin Fields. Yo también. Pero yo no le veo ofensiva y no le veo ni pies ni cabeza, ¿eh? La neta. Pues este Lalo también va a ir con los Bucaneros y yo pues voy a ir con los Beers para no dejar. El único fan tiene que apoyar hasta el final, hermano. Vamos a ver. Jaguars en contra de los Chiefs. Lalo. Chiefs. Ah, ¿no? Sorpresivamente voy a ir con los Jaguars. Me gustó mucho lo que vemos el fin de semana. Es un equipo con garra, con talento y con corazón para jugar. De hecho, yo lo tengo como candidato al Super Bowl, ¿eh? ¿A los Jaguars? A sorpresa, no. Papá, pues métale una gana porque de llegar seguramente va a ser millonario, papá, porque nadie los pone ahí. Bien. Jaguars. Yo también voy a Jaguars. Falcons en contra de Green Bay. Green Bay. Me gusta mucho Atlanta. Tiene un equipo joven, pero no creo que le alcance. Raiders contra los Beers. ¿Raiders-Beers, Lalo? ¿Raiders-Beers? Ajá. ¿Falcons-Beers? Ah, sí, me voy a quedar con los Beers de Buffalo. Yo le creo a Josh McDaniels. Y eso es una incógnita porque no hemos visto los Beers, los veremos apenas hoy. Sí, 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 correcto. Tenemos dos minutos para el resto de resultados, ya nos están apurando. Vámonos con el de los Chargers en contra de los Titans. Voy con los Chargers. Voy Chargers también. Voy Titans. 49ers en contra de los Rams. 49ers. 49ers. 49ers también. New York Giants en contra de los Cardinals. Me voy por Arizona. Me voy por Arizona. Me gustó la defensiva este fin de semana, la verdad. Giants. Yo voy con Giants. Es con esa paliza. Difícilmente veremos una igual versión de los Giants en la posición. No, no, no igual, pero pienso que tampoco van a ganar. Jets en contra de los Cowboys. Esto está bueno. Va a estar bueno. Son de estos partidos que usualmente Dallas tira por la borda, así es que voy a ir con los Jets de Nueva York. Yo no sé porque sigue siendo una incógnita cómo van a acercar los Jets. Honestamente no lo sé, pero bueno, vamos a ir con los Cowboys. Vamos a ir con los Cowboys. También Washington contra Broncos. Ahí sí está Russell Wilson. Sí. Y está Howell, ¿no? Que es el nuevo coreback que logró salir de la perito este fin de semana. Me voy a caer con los Broncos de Denver. Voy Broncos de Denver también. Patriotas en contra de Miami. Miami. Mira, va a ganar Miami, pero voy a decir mis Patriotas porque alguien tiene que apoyarlos. Si yo dije Pears, que tú no digas Patriotas. No, 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 pero te voy a decir algo. Va a ser una buena temporada. Más allá del resultado de confianza, no estoy nada preocupado por los Patriotas, la verdad. Así es que voy a decir Patriotas. Qué bueno que no te preocupes. Este, Sainz en contra de Carolina. Santos. Sí, Derrick Adams. Sí, también. Y duelo divisional interesantísimo. Browns en contra de los Steelers después de la paliza que les metieron. Browns. Browns. Vamos con los Browns también. Ahí están. Perdón a los Steelers, pero pues denos argumentos para defenderlos, por Dios santo. Ahí están los resultados de la semana. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Luis, muchas gracias por estar en este podcast a distancia. Te mando un abrazote y espero que regreses con las pilas recargadas después de esas vacaciones en playa. Muchísimas gracias. Nos vemos al ratito. Hay que recordar a toda la gente que nos vemos a través de Facebook en punto de las... Es a las cinco, ¿no? Sí, a las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, correcto. Es el programa de highlights, ¿no? Rituales Resumen. A las cinco de la tarde por aztecadeportes.com y la app, la app de Azteca Deportes. Ahí estaremos. Y todos los lunes a las 12.30 en vivo aquí por Facebook Live con el Ritual Podcast. Si no lo pueden ver en vivo, estamos en todas las plataformas. Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de música. Sí, correcto. Y escríbanos también en plataformas digitales. Este espacio también es para ustedes, para poder comentar, platicar de los temas que usted quiera platicar. Ahí vamos a estar al pendiente. Así es que síganos en todas nuestras redes. Y obviamente estaremos escuchándonos y viéndonos una vez a la semana. Por acá con todo el análisis de la NFL. Gracias, Pablo, Lalo. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. Abrazo, amigos. Bye. 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 Gracias.